Música Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del mejor programa de la televisión de los domingos en la tierra de Silonen. Gracias por su sintonía, como siempre les invito a que usted sea parte de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter y Youtube como Universidad Nacional Agraria, escríbanos, déjenos sus comentarios y sugerencias para esta y nuestra próxima edición. Así iniciamos 30 minutos en la tierra de Silonen. Música Un 25 de mayo de 1917 se funda la Escuela Nacional de Agricultura, antecesora de la Universidad Nacional Agraria. Desde esa fecha han pasado 100 años. Veamos como esta alma mater ha evolucionado durante este siglo en el siguiente reportaje. Música Del 1917 hasta 1980 la universidad acumuló mucha experiencia para ir creciendo en el ámbito de influencia en el sector agrario nicaragüense. Desde su fundación la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Nacional Agraria, ha respondido a las necesidades del país. La UNA ha transitado por diversas etapas y enfoques educativos, desde ENA, ENAC, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNA en Managua, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, hasta convertirse en universidad en 1990, gracias a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. A partir de 1980 a la fecha, la Universidad Nacional Agraria transita por varios estados institucionales, como es la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el ISCA y en 1990 la UNA. Partiendo de un conocimiento enfocado en agricultura y en ciencia animal, se encuentra hoy ofertando a la sociedad conocimiento, formación de profesionales, programas de investigación y extensión para ir creciendo en el ámbito de influencia en el sector agrario nicaragüense. Sin lugar a dudas, esos cambios que han sido para bien, han permitido que hoy por hoy, orgullosamente, seamos la institución más antigua y de mayor experiencia en las ciencias agrarias y ambientales en Nicaragua y una referencia a nivel regional. Construir estos cien años no ha sido fácil, y es que la institución no solo trabajó fuerte en la formación de profesionales del agro, también en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y docentes. La universidad por lo tanto consideramos que es pionera en el tema del terreno de internet, nosotros tuvimos que ser la primera universidad que nos conectamos a una red de videoconferencias a nivel nacional e internacional, y además de eso logramos desarrollar en la Universidad Nacional Agraria por todos lados la conexión a internet gratis, libre, todos los estudiantes acceden a la misma. La Universidad Nacional Agraria se ha comprometido desde hace más de 15 años en ir construyendo una infraestructura de acceso que le permita a nuestros estudiantes navegar dentro del internet comercial, pero también ir construyendo una internet académica. Fue de esta forma que la universidad viene promoviendo una cultura en el uso de las tecnologías de la información. Uno de sus resultados más evidentes ha sido Radio Maíz. Uno, dos, tres. Voluntariado Juegos Deportivos Centroamericanos Juduca. Les enseñamos todas las habilidades de poder hacer audio, video y además de eso poder redactar y escribir en Word y Excel. Hicimos por lo tanto uno de sus productos se llamó la Radio Maíz, que ya era veramente para hacer radio, para llevar los contenidos veramente educativos en temas medioambientales, en temas de agronomía, en temas muy polémicos como son los transgénicos. Durante su trayectoria, la UNA también es reconocida por desarrollar métodos productivos para el buen manejo agrícola. Una muestra observable es el laboratorio de suelos y agua. Nosotros como laboratorio estamos desarrollando también lo que es el sistema de gestión de calidad con el propósito de tener impacto en la producción, donde los análisis que nosotros hacemos tengan la calidad certificada ante cualquier organismo internacional que garantiza que todos los resultados que nosotros vamos a emitir tengan esa calidad y reconocidos a nivel internacional. En el 2015, el laboratorio inició sus estudios de la técnica de cromatografía que se emplea para identificar la residualidad de los químicos en suelos y alimentos. Contamos con equipos que podemos determinar lo que son las necesidades de conocer si hay algunos plaguicidas o toxicidad en el suelo, la parte de cromatografía. También contamos con la parte de cromatografía para determinar complejo de vitaminas en cualquier producto. Tenemos equipos dotados también de absorción atómica para determinar todo el espectro de lo que es la capacidad que tienen los suelos en Nicaragua y también determinar lo que son la parte de la fertilidad, la problemática del diagnóstico también que estos tienen. La evolución de esta vanguardista universidad del sector agrario y ambiental se visibiliza también en lo académico, pues se ha ampliado la oferta de carreras a nivel de ingenierías y también de maestrías. Nosotros ya como universidad estamos ofreciendo básicamente los tres niveles de posgrado, que son la especialidad, la maestría y el doctorado. Una cosa muy interesante es que a estas alturas ya tenemos el primer doctor graduado en el doctorado en ciencias de la agroecología. Para poder ofrecer un doctorado, la universidad tiene que tener una base de profesionales a nivel de ese grado. Es decir, estamos hablando de que mínimo mínimo un personal requerido para poder ofrecer un doctorado son 10 doctores y creo que a esta altura la universidad pues tiene una buena cantidad de doctores. Estamos hablando de más de 30 doctores calificados en las diferentes áreas. Es destacable mencionar que somos la única universidad a nivel regional que ofrece el doctorado en agroecología desde el año 2013. A nivel de Mesoamérica, pues de América Central, la Universidad Nacional Agraria es la única que ofrece este programa de doctorado. Que valga decir que la una es digamos la institución líder en Centroamérica en la formación agroecológica. Como académicos, digamos somos un producto de la educación pública, entonces en primer lugar es un beneficio yo creo para el pueblo. Creo que la agroecología aporta desde la ciencia a nuestros pueblos, especialmente al campo. La Universidad Nacional Agraria se caracteriza por su calidad y transparencia con impacto social. Las prácticas preprofesionales de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año reflejan el compromiso social de la universidad con la sociedad a quien nos debemos. Nosotros lo que contribuimos a CATIE fue información para que sirviera de insumos para los que aplican el rol de extensionistas en campo. Ellos al ejercer diagnósticos rurales participativos, con nuestros datos, tienen información de utilidad para hacer planes integrales de finca. La verdad fue una muy buena oportunidad que nos pudieron brindar, ya que no la mayoría tiene, por así decirlo, el acceso de estar en industrias como esta. Pudimos poner en práctica todos los conocimientos que adquirimos en lo que es la asignatura relacionada con este perfil. A nivel interno, la institución cuenta con sus propios estatutos, el que en base a las leyes nacionales establece normas de organización y funcionamiento de las labores académicas y administrativas. El estatuto que rige a la universidad lo que ayuda es la normación de nuestro marco legal, o sea, el cumplimiento de todas las normas y reglamentos institucionales que rigen nuestra vida universitaria, desde la docencia hasta el que anda limpiando. El consejo universitario hace varios meses nombró una comisión especial representativa de todos los sectores, en este caso las autoridades institucionales y los representantes gremiales, que trabajamos arduamente como aproximadamente por un periodo de dos o tres meses. Cien años labrando una historia para las futuras generaciones, por ello seguimos creciendo para formar mejores profesionales competitivos y en el año de su centenario institucional reafirmamos el compromiso y servicio de la universidad para la sociedad, las presentes y futuras generaciones. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regresar conoceremos más sobre la trazabilidad bovina. ¡Ya regresamos! El sistema segregado de producción en bovina impulsado por el IPSA permite a nuestros productores competir en los mercados internacionales. Veamos en el siguiente reportaje cómo lo hacen. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA, crea el Sistema Segregado de Producción Bovina, un modelo que garantiza la producción bovina para mercado de más valor. Nicaragua es un país exportador de productos alimenticios. La producción bovina supera los 708 millones de dólares anuales. Sin embargo, el sector tiene el reto de transitar de una ganadería tradicional a una ganadería más productiva y competitiva. Este es un trabajo que se ha venido realizando a través de un mandato del compañero presidente y la compañera Rosario, de buscar cómo mejorar el ciclo ganadero en Nicaragua. Eso equivale a mucha inseminación, muchas sanidades, muchos programas, muchos proyectos y mucha capacidad criada a los pequeños productores. Uno de ellos, podemos hablar de que vamos a llevar sistemas segregados a los medianos, a los pequeños y al productor grande. Todo mercado tiene su normativa para poder introducir la carne de Nicaragua a cualquier país. Cuando tenemos esa ganadería, estamos hablando de la firma de ganadería que manejamos en este país, doble propósito, que hay ordeños, hay otros que son criadores y hay otros que dejan mamar el ternero, que tenemos ternero en 14 meses de 325 kilos. Ese es el animal que pasa del destete directamente a las líneas de engorde entabulado. El sistema segregado de producción bovina es un conjunto de procesos, procedimientos y métodos en la cadena de producción del ganado. El sistema tiene como función dar mayor garantía a la sanidad e inocuidad al cumplir con las exigencias de los mercados de más valor. La sanidad animal en su conjunto, que también engloba la parte de la producción bovina en Nicaragua, la hemos venido trabajando durante muchos años, de tal forma de elevar a Nicaragua a un nivel de muy buen estatus sanitario, de acuerdo a los estándares internacionales. El sistema segregado es un sistema que va a poder permitir a Nicaragua accesar a mercados de mayor valor y más exigencias. Esto no significa que las exigencias hacia adentro son menores, pero sí que hay que cumplir algunos requisitos mayores para los mercados que exigen ciertos estándares que son superiores. Para ingresar al sistema segregado de producción bovina, el interesado debe hacer solicitud al IPSA, adjuntando copia de cédula, contar con los servicios de un médico veterinario habilitado y datos de la unidad de producción. El productor hace la solicitud al IPSA para ingresar al sistema segregado. Cuando ya él hace la solicitud, se le dan los requisitos para ingresar al sistema segregado. Y después de esos requisitos se van a verificar el grado de cumplimiento a través de una lista de verificación. En esa lista de verificación se debe ir cumpliendo la parte de sanidad, que ellos estén dentro de los planes sanitarios del IPSA, como es brucelosis y tuberculosis, y además de eso cumplir con la parte de trazabilidad, que los animales deben ser identificados antes de los seis meses de edad. Se debe garantizar el bienestar animal durante el traslado de los bovinos y solo se trasladan animales sanos, demostrados con un certificado zoosanitario. Cuando los bovinos llegan, se revisa la procedencia, la cantidad de animales, las condiciones de salud y se revisa la numeración del arete. Las instalaciones de los corrales de engorde deben ser adecuados para asegurar la higiene, bioseguridad, sanidad y bienestar animal y su inocuidad. Bueno, el sistema segregado en Nicaragua es una alternativa como un modelo de producción que nuestro gobierno ha impulsado en conjunto con el sector privado como una manera de abrirse a la inserción de nuestros productos a mercados de más valor. En este sentido, se trabajó todo un proceso de marco jurídico, la base documental del sistema segregado y estamos en una etapa de implementación. El responsable de traslado del ganado debe garantizar un manejo adecuado de los animales. Una vez en el matadero, se garantiza la inspección antimortem. El aturdimiento del animal debe ser seguro y se revisa el número de arete. En el matadero, se garantiza el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, toma de muestra para detectar sustancias prohibidas y contaminantes. Aquí, la inspección oficial veterinaria es crucial. Las normas internacionales que dan como resultado productos cárnicos que puedan ser llevados a mercados más exigentes. Estamos hablando de verificación y control del sistema de análisis de peligro en cada uno de los mataderos, tomas de muestras microbiológicas y de residuos. Y al final del proceso, el etiquetado del producto que garantiza que es producto que ha sido empacado y verificado su proceso a partir del sistema de inspección que tiene la dirección de inocuidad en cada uno de estos mataderos. Es así como el sistema segregado de producción bovina proporciona las garantías a la producción animal para respaldar la certificación de productos destinados a mercados de más valor en toda la cadena de producción de ganado bovino, transformación, distribución de un alimento hasta el consumidor. Nos vamos a nuestra segunda pausa, pero al regresar conoceremos de experiencias de egresados de esta alma mater. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Dos agrónomos, una licenciada en agronegocios y un veterinario, todos egresados de esta alma mater, nos cuentan sus experiencias laborales y cómo han enfrentado las adversidades. Veamos el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Desde el establecimiento de los estudios agrarios en Nicaragua en el año 1917, cuando se funda la Escuela Nacional de Agricultura, hasta el tránsito de convertirse en Universidad Nacional Agraria, por aquí han pasado y se han graduado miles de profesionales comprometidos con el desarrollo agropecuario y ambiental. Por eso, te presentamos con mucho orgullo el camino que han continuado los egresados de la UNA. Gracias a la formación integral y, podemos decir, también multicultural que residen en la universidad, realmente he cumplido los sueños como persona. Amilcar Aguilar se graduó como ingeniero agrónomo en la promoción de 1987. Hoy, echa un vistazo a su aprendizaje de hace 30 años, y no puede más que expresar su agradecimiento por la enseñanza recibida en su tránsito por la universidad. Como un alumno ayudante, haber sido seleccionado, haber sido preparado en este caso, y luego enfrentarme al reto de colaborar también con mis compañeros estudiantes, fue, digamos, una experiencia sumamente importante para la formación y para el desarrollo que posteriormente he alcanzado como profesional. Tres décadas de experiencia le han valido para transmitir sus conocimientos a productores y jóvenes que están emprendiendo nuevos caminos. El trabajo me llevaba a estar contribuyendo de manera directa probablemente con más de 8.000, 10.000 familias, digamos, a nivel nacional. Formar probablemente a más de 300, 400 técnicos en estas diferentes áreas que he mencionado. Contribuir con varios centros universitarios, en este caso, desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en campo, y tratando de manifestar o de contribuir con una mayor pertinencia al contenido, digamos, que se da en la universidad. Nos brindó un buen marco, en este caso, de referencia que nos ha permitido, en este caso, desarrollarnos como personas, como seres humanos, pero también, en muchos casos, como profesionales, que hemos estado, en este caso, a la altura para responder a ciertos retos, no solamente en el desempeño laboral, sino luego en el desempeño académico. A sus 75 años, Álvaro Fiallos es el rostro más visible de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua. Se graduó en 1965 y desde entonces se ha destacado como figura pública. Si pudiéramos regresar en la vida, pues yo volvería otra vez a estudiar aquí, porque creo que ha sido un campo muy bueno y siento mucho orgullo de ser egresado de aquí. Pensaba ser únicamente un colaborador de la producción agropecuaria de este país y mejorar nuestra producción familiar, porque era una producción familiar. Ha sido director del extinto Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, MIDINRA. Luego, ministro de la Reforma Agraria, que en los años 80 fueron de gran relevancia para el desarrollo de la nación. Con el tiempo de Doña Violeta, había muchos encuentros, muchas dificultades con el problema de la tierra y lo fuimos resolviendo legalizando la tierra hacia los productores, hacia el pequeño productor, hacia los campesinos y también para provocar el desarme de la resistencia nicaragüense. Desde el año 2002, desde la presidencia de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, promueve el desarrollo socioeconómico, competitivo, sostenible y con igualdad de oportunidades para los asociados. Como parte de la formación integral que reciben los estudiantes de la UNA, en estos últimos años se está fomentando el emprendedurismo, un componente para contribuir al desarrollo del país, a través de jóvenes interesados en aportar a la economía desde nuevas habilidades y potencialidades. La medicina humana cura al hombre y la medicina veterinaria cura a la humanidad. Con esta frase me gradué de médico veterinario en la Universidad Nacional Agraria. Todo el tiempo me crié en finca y miraba que los animales se enfermaban y uno siente la impotencia de no saberlos curar. Y así fue que fui necesitando aprender veterinaria y actualmente estamos ejerciendo la carrera que es lo que más nos gusta. Su espíritu emprendedor no llega hasta aquí. También estableció una empresa que distribuye alimentos veterinarios, lo que le valió el premio a la mejor distribuidora a nivel nacional. Uno de los postulados que mantiene Oscar y que recibió de sus maestros es que el conocimiento teórico no es suficiente carta para triunfar. Y así, como ayer otros le dieron la oportunidad de validar sus estudios, hoy desarrolla un programa de pasantías para los estudiantes de la UNA. Yo en lo personal cuento con cinco pasantes de la Universidad Nacional de diferentes carreras, principalmente veterinaria, zootecnia y agronegocio. Y creo que las pasantías son el puente para el graduado e insertarse en lo laboral. En la vida todo tiene solución, solo tienes que insistir, persistir para lograr el éxito. Estudiar una carrera con fuerte presencia masculina fue el primer obstáculo que enfrentó Carmen Dávila cuando ingresó a la universidad. El tiempo ha demostrado que la lucha ha rendido sus frutos, que le han permitido establecerse metas en cada sueño que emprenden. Fue algo muy positivo, ya que se creó como el compañerismo de que los varones cuidan a las niñas, ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito y aprendes mucho de los varones también, sobre todo porque el varón es más arriesgado. Entonces nosotras, como mujeres, aprendimos bastante de eso y ellos aprendieron de nosotras también. Creo que fue parte de lo que la universidad me enseñó, el compartir, el experimentar y el ser iguales. El emprendedurismo que fomenta la UNA en sus estudiantes ha sido la base del éxito para Carmen, quien creó su marca Carmelitas Coffee, microempresa dedicada al tostado, empacado y comercialización de café. Creo que de las crisis salen las buenas ideas, los buenos emprendimientos, estoy segura de eso. Y nos surgió la idea porque mi papá y mi mamá son, digamos que tienen una finca de café en Inotega. Y entonces ellos también estaban en crisis. ¿Por qué no darle valor agregado al producto que era nuestra materia prima? Somos emprendedores natos. Para toda mi familia, mi esposo y yo, siempre estamos ideando qué vamos a hacer después. Gracias a la educación recibida en la Universidad Nacional Agraria, hoy soy una empresaria exitosa. Gracias a nuestros compañeros y compañeras docentes, muchos de ellos excelentes docentes, digamos, que de alguna manera cultivaron y contribuyeron con desarrollar cierto hábito y cierta visión, en este caso de superación para mi generación. Yo volvería a estudiar en la Universidad Nacional Agraria, mi universidad y la universidad de todo aquel que quiera estudiar carreras pecuarias. Así llegamos al final de este tu programa en la tierra de Silón. En agradeciéndote tu fiel sintonía, te invitamos a que nos sintonices a esta hora y por este mismo canal en nuestra próxima edición. Y como siempre, te invitamos a que seas parte de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encontrarás como Universidad Nacional Agraria. Se harás entonces en la próxima edición. Buenas tardes. ¡Gracias!